¿Sabías que? Desde el nuevo estadio con Aurora Hola a toda la nación guinda me encuentro nada más y nada menos que en lo que será el nuevo estadio de béisbol de nuestros tomateros de Culiacán donde estamos cada vez más cerca de hacerlo posible y como dato importante será un estadio para casi 20 mil espectadores todos cómodamente sentados un estadio con talla de grandes ligas para eventos internacionales y series del Caribe a mis espaldas tenemos lo que será la pantalla más grande de América Latina en cuanto a estadios de béisbol una pantalla que medirá 11 por 33 metros y contará con calidad en HD Esta fue la cápsula del día de hoy, en la cámara me acompaña Flavio Sánchez, mi nombre Aurora Low, hasta la próxima